El ministro de Relaciones, Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora de Guinea Ecuatorial, Simeon Oyono Esono Ange, rezará una visita oficial a China del 22 al 26 de marzo por invitación del consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Jingang, anunció el martes el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin.